Hoy os voy a contestar a una pregunta que es ya un poquito más personal, no os voy a dar ningún truco ni nada parecido, ningún consejo. A veces me preguntáis cosas personales y personales vamos quiero decir de mi opinión digamos y no la suelo contestar mucho porque bueno pienso que igual tampoco resulta de mucho interés pero bueno esta me ha apetecido contestarla ahora os voy a decir por qué y bueno si os gusta pues yo contestaré más preguntas de este tipo la pregunta me la hace insta fr y me dice bueno me dice eres estupenda muchas gracias no me da un poco de pudor leerlo pero ya era por agradecerte gracias me dice cuál es tu película favorita bueno os decía que la quería contestar porque fíjate esta es una pregunta que bueno pues a lo largo de la vida muchas veces se la pregunta no tu color favorito tu canción tu película no y a mí me costaba mucho responderla yo me cuestan todas estas preguntas de decir plato favorito ciudad favorita a mí me me ha costado porque me cuesta decidir no me gustan tantas cosas que me cuesta decidir y película favorita me parecía pues muy difícil no porque hay muchísimas que me han gustado y de muy diversos tipos pues por ejemplo yo que sé pues gris es una peli que me encanta de hecho a veces respondo gris porque bueno eso es una peli que me gusta mucho en matrix una película que en su momento me encantó me mento que es una película así un poco rara tal que me gustó mucho también bueno hay un montón de game en su día hay un montón de películas me estoy yendo como veis a películas muy antiguas pero bueno más actuales también los otros también no es tan antigua pero bueno ya tiene su tiempo me encantó pero realmente hace poco hablando con un amigo de esto de las películas favoritas me di cuenta de cuál era mi película favorita y resulta que la teníamos en común era la del también y ahora yo creo que ya a partir de ahora cuando me pregunten cuál es tu peli favorita voy a responder esta porque realmente creo que es mi peli favorita así que he leído esta pregunta y digo pues voy a contestarla porque acabo de decidir después de casi 40 años cuál es mi película favorita bueno pues mi película favorita es el club de los cuadras muertos es una película que bueno pues ya vi en su día en el cine porque ya tengo una edad como bien sabéis y me encantó realmente es una película que creo que tiene un mensaje muy bonito ya sabéis que yo siempre he sentido que mi vocación era ser profesora enseñar ayudar a los alumnos a encontrar su camino enseñar de esa forma un poquito diferente haciéndoles pensar haciéndoles divertirse pero a la vez que aprendan siempre tuve yo esa utopía en la cabeza y me doy cuenta que en parte probablemente me vino del club de los poetas muertos porque el famoso Kitty en Robin Williams y es verdad que es una película que me encanta me encanta pues todo como está contada yo creo que fue la película que nos enseñó lo de Carpe Diem y tantas cosas que han quedado ahí en una generación yo no sé si a día de hoy las generaciones más más jovencitas ven esa peli pero si no la habéis visto os recomiendo que la veáis porque es una peli muy bonita bueno así que me apetecía responder a esto porque acabo de decidir hace muy poquito hace nada tres semanas cuál es mi película favorita así que bueno pues gracias por preguntarme y esa es mi peli favorita el club de los potas muertos estoy segura de los que estáis ahí de muchísimos también es vuestra peli favorita ¡Suscríbete al canal!